El presidente no va a frenar, digo, en la escala de conflicto, de discusión con los gobernadores. Estoy pensando en el discurso del viernes. Bueno, a ver, ¿qué va a decir exactamente? No lo sé, pero actitudinalmente y en medidas concretas de ninguna manera Javier Milley, el presidente, va a aflojar en esta pelea. Tiene muy claro que acá como que tenés tres, no son batallas, tenés tres guerras, cada una a su vez tiene su batalla adentro. Una guerra es contra el gasto público, porque la única manera de bajar la inflación es achicar el tamaño del Estado, punto. Hay otra guerra que se puede hacer al mismo tiempo o no, con la primera, que es el tamaño del Estado, que es la casta sindical. Acá hay que cambiar las leyes laborales porque no vamos a tener solución al problema del empleo del negro y al problema de la crisis del sistema previsional. Y la tercera, que te repito, pueden ser en paralelo o puede haber distinta sincronicidad. Es una guerra contra la casta empresaria. Acá tenemos una manera de hacerte millonario. De eso hablaba. ¿Eh? De eso hablé recién. Sí, recién lo tocaste. Hay una manera en Argentina de hacerte millonario, no digo que la pases bien, pero la manera de hacerte millonario en Argentina está reñida contra cualquier moral y buena costumbre. Acá los millonarios son los que tienen alguna prebenda con el Estado, no necesariamente un negocio corrupto, una prebenda. A ver, Pancho, los fondos fiduciarios, ¿no? Ahora se pusieron de moda. Es la intersección de los curros de la casta, pero casta en términos ampliados. Esto, casta que incluye empresarios. Exactamente. Los curros, además, ocultos, vos decías por abajo del radar, una manera de proteger gasto público. Porque todos, incluso hubo ministros, creo que el último fue Maza, que querían terminar con el sistema y siempre había intereses que hacían que no pudieran terminar con eso. ¿Con los fondos fiduciarios? Claro. Bueno, pero a ver, ¿por qué crees? A ver, se hablaba de los fondos fiduciarios, se inventaron en 1995, creo era uno de ellos para ayudar a las provincias. El primero de todos, 27 de febrero de 1995, Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, creado para, escuchate esta, privatizar empresas públicas provinciales y bancos provinciales. Eso terminó a fin de los 90. Hace 25 años que ese fondo fiduciario se ha existido. ¿Quién perfeccionó los fondos fiduciarios? Debido, Kirchner, se vieron la beta. Bueno, uno de los que empezó a recaudar más dinero al inicio del menemismo fue el del transporte. No te olvides que un porcentaje del gasoil, que cualquier argentino carga gasoil, va a un fondo fiduciario que va al transporte. Kirchner lo interpretó muy claramente. Había una, en ese momento había una reparación que se llamaba UCOFIN, que es la unidad de control de los fondos fiduciarios, y empezó a recaudar cada vez más, y de ahí se empezó a repartir el dinero para los colectivos, que como vos sabés, se pagaba contra declaración jurada de transportistas. Nada más. Nada más. Palabra de honor. Palabra de honor. Palabra de honor de los transportistas. A mí me parece un tema muy importante, para que la gente entienda, ¿por qué uno dice que está fuera del radar? ¿Por qué uno habla de que está hecho a drede para que nadie lo controle? Porque es importante decirse a la gente esto. El Congreso Nacional todos los años sanciona una ley de presupuesto. Una ley de presupuesto que es para la nación. De ahí están afuera las provincias y los municipios. En esa ley de presupuesto que se sanciona todos los años, no hay sanción para los gastos de las empresas públicas. No hay sanción por ley para los gastos de un montón de entes como el INCA. Y no hay sanción clarita, explícita, como debería ser, para la guita que gastan los fondos fiduciarios. O sea, quedan fuera absolutamente de todo castigo. O sea, groseramente, quedan fuera por completo de la ley de presupuesto. Están nombrados ahí, pero como dirá, no me chaques. Están enumerados en un anexo que enumera como una suerte de consolidado. Donde es muy difícil entrarle a los pliegues de los gastos que hay ahí adentro. Estamos hablando de 4.000 millones de dólares por año, que pasan por afuera el radar de lo que es el presupuesto. Lo que pasa muchas veces además es que superponen cosas. Por ejemplo, hay cuatro para desarrollar pymes. Cuatro fideicomisos para desarrollar pymes. Decime si eso no puede venir, si es que tiene que existir, de una secretaría. Ahora, estás... No te quiero espolear. Estás trabajando sobre el tema provincias para la Nación. Porque por algo que... No, 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 no te pido que me adelantes nada. No, por algo que decía José Luis recién. ¿Quién hace el ajuste? Es acá, ¿no? Te voy a tirar nada más este dato. En los 80, las provincias gastaban el 8%. O sea, explicaban el 8% del gasto. Del gasto público total. Sí, hoy el 16. Bien. Ahí es donde está. Es muy importante la tarea que está haciendo el presidente Milley a nivel nacional. Porque más allá de la cantidad que sea de ahorro, es importante que explote el PUS. Que salga el PUS sobre la mesa. Que salgan los curros. ¿Y cuál es el PUS? El PUS, todas estas cosas que están saliendo. El potencial trabajo que nos da trabajo. Los fondos fiduciarios que son un curro. Las provincias dicen, nosotros tenemos equilibrio fiscal. No, no. Quintela decía, teníamos equilibrio fiscal. Porque en las provincias es donde está el curro. La gran poderumbe, el gran curro, el gran choreo que hay es en las provincias. O sea, en términos de monto, acá vos tenés un gasto público. Nación, provincias, empresas, fondos fiduciarios. De 40 puntos el producto. Hay que bajarlo a 10, en 10, a 30. Argentina no puede pagar más de 30 puntos de gasto público. Son 10. La pregunta después política. Y ahora lo voy a meter al... Ahí podrás bajar a ningún lado. Lo incorporo a Luis. 3, 4, no más.